Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero a mentir pero le soy sincero A ti dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Me puso malo con una mirada Ojos de diablo como se soltaba Que no era mala ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba La llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, yeah, yeah Si quieres dime a ver Tú estás, yo también Subiste de nivel No le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hacían mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Con este servicio en la habitación Si, se pone demente y no quiere Pero si, a mi lindo ¡Gracias!